Hola vi gente linda de youtube, yo soy YonitaKH y en el día de hoy no les traigo un vídeo relacionado con mi moto, con mis dos tiempos, sino un vídeo que me mandó un suscriptor, Franco Sequeira, te mando un abrazo, que hablando por las redes me dijo mira yo tengo un compañero que tiene un gto-110 que no sabe cómo está, me mandó unos vídeos y yo le pregunté si lo podía compartir con usted y por casualidad él tiene canal de youtube, así que si quieren seguirlo en la descripción del vídeo les dejo, es Nahuel 2T, mejor dicho Nahuel Kawasaki 2T, lo buscan ahí en la descripción del vídeo y si quieren pueden ver la nave que van a ver ahora y alguna que otra cosa que puedan estar subiendo a él, así que sin nada más que agregar, se suscriben, danle like, comparten el vídeo, me agregan a mis redes y estamos conversando, yo soy YonitaKH y esto recién empieza a la entrevista de los vídeos y se encuentran, se encuentran a mí o no, se encuentran y se encuentran a mí o no, se encuentran a mí o no. Gracias.